Positivo, por ahí yo personalmente no le damos tanta importancia al resultado, más allá de que no nos gusta perder, por ahí el primer amistoso que pierde en esta pretemporada. Se vieron cosas muy interesantes, por ahí ya el segundo tiempo la lluvia por momentos no te dejaba hacer lo que nosotros venimos haciendo durante esta semana. Pero bueno, contento porque los últimos 15 minutos fueron muy buenos, donde hicimos lo que el técnico nos estaba pidiendo, entonces positivo más allá del resultado. ¿Y esta versión goleadora de Brites o los amistosos a qué se debe? Nada, por ahí tengo un poquito más de libertad del técnico que me deja pasar mucho más. Por ahí con Leo era pasar dos o tres veces y mantener el orden en defensa. Hoy tengo la libertad de pasar cuando se da el espacio, entonces creo por ahí un poquito de convicción también a la hora de atacar y bueno, por suerte ya voy dos goles en estos amistosos, espero arrancar de esa manera en el torneo. ¿Tos compañeros y jugadores de patronato reconocían el gesto que tuviste de entregarse al arquero? Se estaba, fue un partido muy lindo. Tengo ex compañero y un amigo en patronato. Yo tengo la jugada de frente y veo que le pegan el brazo, no es que estira la mano, el árbitro por ahí estaba un poco de costado y lo entiendo, pero bueno, le dije a Bertoli que se la iba a dar, porque entendía que si pateaba y lo hacía, por ahí iban a empezar los roces y todas esas cosas que no tienen que estar en un partido amistoso. El partido estaba saliendo lindo, los dos estábamos jugando bien, los estábamos metiendo bien, entonces para que no se genere nada raro ni juego brusco decidí dársela, estuve de acuerdo con mis compañeros y bueno, solo fue eso, nada más. Ema, el tener esa libertad que te da Juan Pablo para pasar al ataque, también creo que te da esa obligación, ese compromiso de saber cuándo pasar al ataque y no por ahí, como habitualmente decimos, cebarte y pasar por pasar. No, tengo la... a ver, tampoco voy a pasar todos los tiempos, tengo la obligación de pasar cuando la jugada está al otro lado y se limpia para el sector derecho, ahí por ahí tengo tendencia, si el pipa se cierra es obligación pasar, pero como te digo, depende de los espacios, hay que buscar los momentos del partido, hay rivales donde seguramente el volante se va a quedar y no va a bajar, también tengo la libertad ahí de pasar y hay otros partidos donde el volante me va a seguir, entonces vamos viendo también el rival que nos va tocando en estos amistosos.